¿Sabías qué? Cosas que debes saber. En Luz a las Naciones, tu canal cristiano de comunicación. En el programa semanal ¿Sabías qué? te presentamos Los Nombres de Dios Conocer a Dios es el viaje más maravilloso de la vida. Y una parada imprescindible es descubrir sus nombres en la Biblia. Nombres con los que Él se ha querido revelar en la historia. Usar esos nombres para nuestra adoración y para invocarlos en tiempos de necesidad se convertirá en algo esencial de nuestra vida de fe. Pero estos nombres de Dios, ¿qué significan? ¿Quién es Dios? Dios es Espíritu, infinito, eterno e inmutable en su ser. Sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Desde el primer capítulo del libro de Génesis, se presenta como la revelación que Él ha dado de sí mismo. Revelación sin la cual nosotros no podríamos conocerlo. Jesús se revela en cada uno de estos nombres. Por eso nuestro mayor deseo y el propósito de este nuevo espacio es que Dios nos lo pueda dar a conocer a través de su palabra. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sabías qué? Cosas que debes saber. Los nombres de Dios Hasen Hasen es un término hebreo que significa literalmente el nombre. Ha, el, sen, nombre. Se utiliza para evitar referirse al nombre de Dios. Se usa igualmente para evitar deleterear la palabra Y, H, W, H y no usar la palabra Adonai que se emplea en la costumbre judía solo en los rezos, cantos y cuando se está impartiendo una clase de Torah. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Éxodo, capítulo 20, versículo 7 Uno debe ser extremadamente cuidadoso de no escribir uno de los nombres de Hasen en su forma original porque no podemos correr el riesgo de que sin darse cuenta alguien pueda borrar el nombre de Hasen lo cual es una prohibición explícita en la Torah Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de Asera consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar No haréis así a Jehová vuestro Dios sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación ese buscaréis y allá iréis Deuteronomio, capítulo 12, versículos del 3 al 5 El nombre Adonai también es conocido en hebreo como el Sen, Hame, Foras lo cual significa el inefable nombre de Dios Inefable quiere decir inalcanzable o sea demasiado importante para expresarse con palabras En español el Sen, Hame, Foras se conoce como el Tetragramatón lo que en latín significa el nombre de cuatro tetra y letras, grama Sabemos cómo pronunciar las palabras de la Torah gracias a la Mesorá la tradición masorética que registra y preserva la vocalización y la puntuación de cada palabra Hay algunos términos en el Tanakh que por diferentes razones se escriben de una forma y se leen de otra Este fenómeno es conocido en la Mesorá como que significa a pesar de que esta palabra se escribe de esta manera debe leerse de esa otra manera Para señalar esta variación las consonantes de cada palabra escrita se vocalizan con las vocales de la palabra que se debe leer En el caso del Sen, Hame, Foras el caso más común en el Tanakh las cuatro consonantes del nombre de Hasen se combinan con las tres vocales de la palabra Adonai Son denominados como Tanakh o Canon palestinense al conjunto de 24 libros pertenecientes a la Biblia Hebrea Dichos libros en conjunto con otros varios conforman lo que en la Biblia cristiana se conoce como Antiguo Testamento Lo que lo diferencia de este último es que no se encuentra ordenado de forma cronológica La escritura en dichos libros se encuentra en su mayoría en hebreo con algunas frases en arameo En los tiempos de los sumos sacerdotes una tradición que era conocida exclusivamente por ellos era que cuando el nombre de Hasen era pronunciado durante el Yom Kippur todo el pueblo de Israel se inclinaba y postraba mientras decían en voz alta Baruch, Sen, Kebot, Malhuto, Leolan, Paet que significa que el glorioso nombre de su reino sea bendecido por la eternidad Esta hermosa alabanza también servía para mantener sin revelar la pronunciación original del Sen, Hame, Foras Que Dios os bendiga Nos vemos en el próximo capítulo de Sabías que Cosas que debes saber En luz a las naciones En el programa semanal Sabías que Los son hombres que Dios Os son hombres que Dios os bendiga sin Gracias por ver el video.